Antes de empezar con este video quiero invitarles a que se pase por el canal de Tónico Suele hacer sorteos de Free Fire, Minecraft y Wolf Thing Así que en la descripción estaré dejando el link para que vayan a su canal y le den mucho amor Uy, nos vamos a la guerra, pues bueno Para calentar más Creo que se queda, no, igual va para allá No, va para allá Listo, a ver, voy para allá Lo dejo que abre el cofre Looteo, tengo armas y regreso y me lo mato, si es que puedo Si es que está más pro que yo, pues obviamente me va a matar No hay cofre, sí, sí hay Ya lo abrió Acá ha ido solo, creo Necesito un arma de disparos, aquí está Listo, vamos a ver si lo matamos Con 132 materiales A la abrida de esa caja creo que le dan 90 materiales, ¿no? Ten ventaja ese min Han puesto dos puertas en esas casas Para mí que el tipo también no es cojudo, me ha visto bajando Así que lo más probable es que haya cogido y se haya alargado Al menos que quiera matarme Ahora la ventana, yo pensé habían puesto otra puerta No estaba viendo la misma ventana Listo, ahora vamos a buscarlo No, para mí que se fue, mira, ahí hay cosas, acá también Bueno, ya más adelante me las voy a cobrar Igual me dieron cosas media buenas Bueno, estamos bien lejos, no, obvio que se tenía que ir Bueno, voy a buscar los ositos, ya tengo uno Voy a crearle el asiento Igual no había nada Sube, carajo Ah, sí se subía Miren, sigue construyendo Qué feo bug Hay alguien, hay alguien acá Está adentro ¿Esto era un bot? Lo más probable Ese era el de, sí, ese fue el de la caja Bueno, ya tenías que aparecer, amigos Muchas gracias Bien, para acá Aquí llevamos esto Escudos Aquí Listo Ahora sí, momentos de irnos Momentos Momentos, momentos Ay, un kilómetro y tantos Bueno, acá hay otro osito Bueno, yo tengo el asiento Palas moderadas Por si acaso más Y otro propulsor Bueno, me toca para dos Listo Listo, vamos a construir El asiento Igual algo He de avanzar Yo me he puesto más altura En serio Creo que apenas 300 Metros Ni 300, mira Bueno, tengo mis propulsores Más escudos Más escudos Pero tengo prisa Lo siento Por aquí debe estar esto looteado Y si no Encuentro personas También Qué bien Gastando artilugios. Igual tengo tiempo. Creo que voy a avanzar por acá. Luteo y luego avanzo a zona. A veces que acá no han tocado nada. ¿En serio? Ya nadie cae en esta zona. Bueno, pero ya hay construcciones creo. Sí, en serio. No hay nada. O sea, hay cosas. No hay nada luteado. Tenemos otro asiento. Más material. Palas. Más escudos. O suero mágico. Suero Fortnite le ha dicho. Oye, sácame esto. Se parece a mi juego. Bueno, aquí toca correr nada más. Ya acabé todos mis... Bueno, tengo trampolingue, bombardeo y asiento eyectable. Ok, ya es algo. Corre perra, corre. 100 metros, 100 metros. Sale, tú puedes. 70 metros. Sí, llego, sí, llego. No, ya me llegó el... La maldita tormenta. Bueno, igual creo que es la primera oleada, ¿no? Sí, la primera. Bueno, la justa no me bajó nada. Esto es muerto. Esto es muerto. Hay otro, hay otro que le disparaba, creo. Bueno, a ver cuántos metros son. 700. Oh my God, la misma distancia. Yo voy saliendo una vez porque estoy justo donde la zona. Igual yo voy por el... Así soy yo. Ah, por el loot. Bueno, gracias, tenía dos asientos. No, solamente un asiento. Sí, si se tenía dos, pues ya lo gastaba. Mr. Noob. Ha muerto. Se ha caído de algo. Con razón, es Mr. Noob. Entonces ya se jodió. Ah, ya con alt se quita esto. Otro cofre. Uy, empieza la zona. Por favor, por favor, un artilugio o algo. Un cohete, no sé. No quiero gastar mis cosas. Ahora sí va a ser difícil que llegue, en serio. Voy por el asiento yector. No me queda de otra. Igual creo que de aquí llego a la zona con un solo lanzamiento. Sí, construí bien adelante. Y sobre aquí también, tampoco hay cosas loteadas. ¿Estoy jugando con bots o qué? ¿O por dónde carajo se han ido? Mira, acá hay un asiento. Joder, tengo miedo. Ojalá encontrase aquí cofres. Verdad, hay que recargar todo. Sí, sí hay cofres. No está looteado tampoco esta zona. Bueno, lo de ella sí. Pero aquí es donde hay más cosas. Uy, una entrega. Chac, qué ofertón. Pues sí, claro. Seguro que hay gente allí campeándolo. No hay por los osos, luego por eso. Ojalá que venga otro de lo que voy acá looteando. Mira, parece que hay uno agachado ahí. Carajo, métete. Listo. Más propulsores. Otro asiento. Lo que agastamos lo... Pues encontramos nuevamente. ¿Sabes? Acá hay gente. Muérete, perra Bueno, pero aquí hay uno Muéstrate, muéstrate No, ya me vio Carajo, no sé por dónde salir Ya me morí No, ya fui ya What the fuck Construye, maldita sea Se me buguean las cosas Más que todo con el constructor Yo ni sé quién los mató Pero muchas gracias, amigo Maldito constructor Por la puta madre Otra vez a curarse Tengo que irme, tengo que irme Ya no puedo hacer más Joder, no tengo propulsores Sí, sí tengo Pero dónde están Ahí están Lo siento, yo me voy Necesito espacio No sé cómo he sobrevivido ahí a eso ¿Dónde está? Joder, que no lo veo Joder, que no lo veo ¿Dónde pelotas está metido ese? Ya lo vi Ahora me lo Me lo Me lo cojo de acá arriba Vamos a ver Por zorra Ya creo que no hay más Bueno, este es el loot Joder, me han dado un montón de fichas de estas Otro trampolín Y abro esto Ahora sí Ya fueron Joder, estoy en campo abierto Creo que voy a subir allá arriba Propulsores 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 Un montón de loot Tengo para todo el día Acá Cosas para elegir A montones No, no, no ¿Qué pasó acá? Pero no sé cómo he sobrevivido Muchas gracias a la gente Que me Que me carroñó Las kills No, de verdad Yo ya me veía muerta No sé cómo Carajos He vivido Voy arriba, ¿sabes? Qué tramposa que soy Voy a la parte más fácil Bueno, vi pisadas Creo por allá Bueno, se cierra la zona Y lanzo mi Mi esto de disparo Aéreo Hay gente Quedamos tres nada más Y necesito pues Construcción Acá Puede que haya uno arriba En serio Voy a ir a revisar Porque la gente aquí Es muy camper Posible No hay nadie ¿Dónde están? Malditos Creo que abrieron Eso Por si acaso Hay uno arriba A ver Voy a usar esto Porque oigo disparos Así que probablemente No, no, no Esto no What the fuck What the fuck Por Dios Quiero esto La Que bombardeo Pues escucho disparos Por acá más o menos No los puedo ver Sí Sí, ya la cagué otra vez Ahora más o menos Está Por acá creo What the fuck ¿En serio? Está más fácil Destruirlo acá Bueno Construir más cosas Otra tragedia de bombardeo Que lo voy a estar desperdiciando Bueno Por si acaso Voy a tener esto Porque si me destruyen La construcción esta Pues me escapo Con un propulsor Tengo que ir a zona Semien se está forrando Hasta los dientes Ya listo Voy a zona No, no What the fuck Estos son pros Joder Guía Guía de bombardeo Dale, dale Métela Coño Ahí está Ahí está El otro sigue Parando para arriba Lol ¿Qué te pasa? Men Estoy acá Toma Capullo Toma capullo Sigue la zona Por maldito Ahora el duelo Es entre tú y yo No ¿Qué pasa? Este es un pro en serio No sabía con qué más arma meterle por dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!